Y desde la incontrastable Huancayo, ¡Tos Mauquí! ¡Tos Mauquí! ¡Sigue nomás tu camino! ¡Déjame nomás! ¡No vuelvas a buscarme! ¡Sigue nomás tu camino! ¡Que con el tiempo Dios podré olvidarte! ¡Te juro que nadie podrá quererte! ¡Te juro que nadie podrá amarte! ¡La vida es así! ¡Lucharé contra la muerte! ¡Mientras de ti yo me olvidé! ¡La vida es así! ¡Lucharé contra la muerte! ¡Mientras de ti me olvidé! ¡Tú no vales nada! ¡Eres mal cariño! ¡Te juro que nadie podrá quererte! ¡Te juro que nadie podrá amarte! 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 ¡Chau! ¡Te juro que nadie podrá amarte! La vida es así, lucharé contra la muerte Mientras de ti te olvide La vida es así, lucharé contra la muerte Mientras de ti te olvide No vales nada, eres más cariño Te juro que nadie podrá creerte Te juro que nadie podrá amarte El tiempo se encargará de castigar tus malas acciones De castigar tus falsas promesas El tiempo se encargará de castigar tus malas acciones De castigar tus falsas promesas Te querido y no lo niego Por tu culpa estoy sufriendo Entre penas y alegrías Trataré de olvidarte Te querido y no lo niego Por tu culpa estoy sufriendo Entre penas y alegrías Trataré de olvidarte Trataré de olvidarte En la vida es así, lucharé contra la muerte De un poco se encargará de castigar tus malas acciones De la vida es así, lucharé contra la muerte Y en la vida es así, lucharé contra la muerte Y en la vida es así, lucharé contra la muerte Gracias por ver el video.